En el municipio de Villanueva Cortés han comenzado los preparativos para la realización de la vía navideña y atender al público tanto local y de municipios alrededor... Sí, efectivamente estamos todo el personal municipal desde hace dos semanas estamos trabajando con mucho esfuerzo, con mucha dedicación para brindarle a todo el pueblo villanovense esta vía navideña que estamos acostumbrados a hacerlo todos los años y con la ayuda de la corporación municipal, el señor alcalde, siempre tienen la visión y la intención de brindarles a todo el pueblo villanovense esta bonita vía que toda la familia, desde pequeños, adolescentes y hasta adultos vienen a disfrutar como pueden ver también tenemos una nueva estructura que esa es la visión también de siempre brindarles nuevo atractivo que todos los años vamos innovando Ahora abogado, ¿cuántas personas se han involucrado para desarrollar y concretar este trabajo? Es personal municipal, o sea nosotros, yo como jefe de personal pues yo le pido la asistencia a todos los compañeros de la municipalidad, andamos a la vez de 20 a 30 personas trabajando desde las 7 de la mañana empezamos el día ahorita intensamente desde el día sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche ¿Cuándo está planeado la inauguración de esta vía? Hemos pensado hacerlo el día miércoles, el día miércoles a las 6 de la tarde vamos a contar con un grupo musical vamos a contar con ciertas presentaciones de 4 a 5 presentaciones y un show de luces entonces que va a estar muy bonito Finalizamos abogado, háblenos acerca de cuáles son estas estructuras que están pues recreándose acá para la vía navideña Bueno, tenemos, esta es la nueva que es una estrella que la vamos a iluminar también tenemos al otro lado tenemos el pino que siempre lo encendemos tenemos varios túneles, tenemos un corazón que es decorado con luces rojas que es muy bonito al otro lado tenemos un regalo en otra esquina, bastones, bastones, un regalo tenemos una bola gigante, tenemos ángeles, tenemos también hay bastantes estructuras que todas van iluminadas y de noche se ven espectaculares Así es, así es, les extendemos esa invitación a todos los vecinos del municipio de Villanueva Cortés para que puedan venir la siguiente semana, el día miércoles a disfrutar de esta inauguración a las 6 de la tarde Desde el municipio de Villanueva Cortés, para Noticias 6, un informe de su corresponsal, Lali Marconi